Para quienes están interesados en conocer más información sobre el cultivo de la azolla, así como la implementación de azolarios, pues esta es su oportunidad. A través de la plataforma Ingeniería y Comunidad de Azolla Loja, hemos hecho un esfuerzo para poder crear una sección BIT, donde ustedes pueden acceder a contenido exclusivo sobre el cultivo de la azolla. En esa sección BIT, ustedes van a poder conocer sobre los requerimientos que se requiere para poder implementar un azolario, cómo se cultiva la soya, ya sean a nivel pequeño, a nivel de proyectos grandes, también cómo poder nutrir la soya, cada qué tiempo que nutrir la soya, qué cantidad de abono hay que ponerle, qué abonos hay que ponerle, luego los rendimientos que se puede obtener de la soya, cada qué tiempo se debe cosechar, la forma de cosechar y si la quieren también poder enviar hacia otro lado, cómo deben proceder a empaquetar, así como también el tema del uso de la biomasa de la soya para diferentes usos, tanto como abono para los cultivos, como proteína para los animales, inclusive para consumo humano, además de información técnica que hemos logrado obtener de nuestras relaciones, de nuestro estudio del arte. Hay muchas investigaciones que han realizado hacer ya desde el nivel de las universidades, o sea, desde la academia y eso también ustedes pueden acceder en nuestra sección exclusiva de la página web para suscriptores, así como también la evidencia de diferentes asolarios implementados. Todo eso pueden acceder en nuestra sección exclusiva, sección BIP de nuestra página web, para el cual tiene un costo y ustedes pueden saber cuál es el procedimiento de poderse suscribir, los costos en el link que le vamos a dejar y también en nuestra página web en la publicación correspondiente. Desde ya, muchas gracias por su atención, más información al 0984-344-799. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Ingeniería y Comunidad e Ingeniería y Capacitación. ¡Hasta la próxima!